Hola guapuras, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por aquí nuevamente en un nuevo videíto. Decidí hacer este pequeño video porque creo que para mí es algo muy valioso, es algo muy importante de lo que voy a hablar. Entonces, bueno, va dedicado para ustedes también. Guapura, ya somos 17.000 suscriptores. ¡Guau! No puedo creerlo. ¡Qué bendición! Dios mío, me siento feliz, me siento contenta, me siento emocionada, me siento de todo un poco pues porque... ¿Quién? O sea, mejor dicho, yo no me podía imaginar de que iba a tener 17.000 suscriptores algún día. O sea, cosa que ni siquiera pasaba por mi pensamiento porque yo sé que... Bueno, ustedes saben también de que levantar un canal no es tan fácil. Hay que estar muy constante, si no, pues tampoco funciona. Al principio, pasan muchas cosas, muchas circunstancias, tantas, ¿no? Bueno, pero no les quiero hablar de eso, les quiero hablar de lo que está pasando ahorita en el presente, ¿no? Yo me siento muy feliz, por eso estoy totalmente agradecida con Dios y con ustedes por haberme dado este regalo. Bueno, pues para mí es un regalo, ¿no? Por haberme, no sé, a lo mejor concedido ese deseo de poder crecer y empezar a demostrar que sé que... O sea, cada quien en su vida hace lo que quiere y eso es lo que le plaza, ¿no? Pero yo decidí hacer un contenido más sano, ¿no? Más diferente. Y quiero demostrar que también se puede, que hay gente que le gusta y le encanta todavía ese tipo de contenido, como que del campo, como que cosas naturales, totalmente diferentes. Y todo eso, ¿no? Estoy totalmente decidida que sé que hay mucha gente que todavía apoya ese contenido. O sea, ahora en día sabemos de que qué es lo que no se ve en las redes sociales o qué es lo que no se ve acá en YouTube, pero... Pero yo no. Quiero hacer algo diferente. Quiero... Quiero divertirme también con lo que hago. Quiero sentir esa pasión por lo que hago. Sea que vaya a caminar, sea lo que sea. Sea que esté sentadita acá en este sillón en mi casa, para mí es una felicidad completa. O sea, es totalmente esa felicidad de que creo que nadie puede apagar una felicidad y nadie puede apagar cuando uno se siente tan feliz. Por más negatividad, por más gente tan basura que venga de repente a comentar o a hacer cualquier tontería o qué sé yo, creo que no pueden cuando uno está feliz. No pueden cuando Dios le regala tantas bendiciones a uno sin esperarse. O sea, yo no me esperaba. Tantas cosas que están sucediendo ahorita en mi canal. Y me siento muy bendecida, pero más que todo agradecerles a ustedes porque ustedes son el motor de mi canal. Ustedes son esa motivación de que yo día a día digo, pues yo tengo que grabar. Quiero hacer esto, tengo que tener contenido en mi canal porque sé que muchos de ustedes ya se acostumbraron a ver mi canal o a ver mis videos en mi canal. Esta cuestión de la lámina hace tanta bulla. No sé, cuando pega el sol como que siempre pasa eso. No sé si a ustedes en su casa les pasa. Pero bueno, ya cambiando de tema. Gracias, Gopores. Muchas gracias. Gracias porque son mi familia de internet. Gracias por ser tan lindos conmigo. Gracias porque muchos de ustedes me dejan comentarios tan bonitos. Yo sí como que hay veces que me pongo hasta, no sé, como sentimental. Como que me dan ganas de llorar porque digo yo, qué lindo, qué lindo que la gente te empiece a tomar cariño. Te diga cosas tan bonitas. Que te dé buena vibra, que te dé apoyo, que te dé bendiciones. Créanmelo. Ojalá que Dios le multiplique a todos ustedes. Esas personas buenas que siempre están día a día comentando algo bonito. Dejándome una bendición. Dándome porras para que sigan este proyecto adelante. Y claro que lo vamos a seguir. Claro que vamos a seguir. Tenemos muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas pendientes por hacer. Todavía hay buenas personas que quieren y lo toman en cuenta uno para poder colaborar también. O sea, todo eso, Gopores. O sea, este es un proyecto que yo le puse a las manos de Dios. Y primeramente Dios todo sea para bien, ¿no? Así que, no sé, ojalá primeramente Dios. O sea, pues, después seamos ya más, ya más. Y cada día más. O sea, esto así va. Solo hay que tener mucha fe y tener mucha paciencia también. Porque sé que muchas personas, a lo mejor, pues, ¿cómo les explico? Tal vez no les cae, no les agrada a uno la primera o cosas así. Pero, pues, también no se puedan ajuzgar antes del tiempo a una persona. Solo porque la ven de repente en un video o la ven haciendo cualquier cosa. O sea, conozcan a la persona. Porque por eso es que muchas personas mienten y les dicen. Ah, no, fíjate que es una natal. Es esto, es esto, es esto. Y muchos se van de hocico porque les creen. O sea, no, conozcan a la gente, conozcan a mi amigo, conozcan a cualquier persona que esté detrás de una cámara, que esté detrás de cualquier cosa. Aprendan a conocer a las personas. No todas las personas somos tan malas como muchas o muchos dicen. Porque depende quién lo diga también, así uno va a ser. Depende feliz, depende amargado, depende quién lo diga, así es uno. A la disposición de la persona que esté hablando, ¿no? Pero por eso conozcan a la persona. Y por eso les digo, vayan a ver mi video. Vayan a ver cómo yo me expreso. Vayan a ver cómo yo hablo. Vayan a ver cómo, o sea, totalmente conozcan a la persona revés y derecho. Y se los digo, sí, peladamente, porque sí es. Porque tanto como pueden pensar que, ah, solo porque sale un video no es así. No, yo me gusta ser como soy. Y nada más así como soy, acá sí soy donde cualquier parte. Solo que si yo no los conozco, pues tampoco les voy a pelar los dientes. Porque no soy así mucho de estar pelando los dientes cuando no conozco a alguien. Pero si yo soy como que, ah, bueno, yo te conozco. Pero adiós, o salud, que sí, yo no sé. Pero conózcanos mucho. Conozcan a todos los que hacen contenido. No solo yo, no, a muchos. Porque así también es el apoyo de ustedes hacia uno. Así que también, pues, no sé. Ustedes a lo mejor tienen suscritos o están suscritos a muchos canales. Y qué bueno, qué bendición esa. Porque sé que todos los canales y todos los que hacemos contenido, pues nuestro único propósito es crecer, salir adelante, darnos a conocernos más, que les guste nuestro contenido. O sea, todo totalmente eso. Así que gopuras, mil gracias a todos ustedes. Mil gracias a cada uno de ustedes que se ha ido a ver mi video. Ha ido a ver una publicación. Ha ido a ver alguna historia. Ha ido a ver mis videos cortos. Los shorts, como le llaman. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Como les digo, Dios me los bendiga. Les multiplique todo lo bueno, todo eso lindo que hacen por mí o por cualquier persona. Que con solo ir a ver el video, con solo que estén pendientes. ¿Qué más? O sea, gracias, gracias. Porque no podemos pedir más. Más que estén pendientes de nuestro video. Porque gracias a ustedes, pues, los videos tienen vistas. Gracias a ustedes, los videos crecen tanto como el canal. Bueno, entonces, muchas gracias, gopuras. Gracias por ese gran apoyo. Espero no se decepcionen. Espero les guste. Ahorita, pues, estoy comenzando también. Acuérdense que mi canal, pues, gracias a Dios, ahorita va todo bien, todo excelente. Pero, pues, tengan paciencia. Ahorita no puedo andar como saliendo cada rato. Pero por eso estoy trabajando. Por eso estoy haciéndole y metiéndole con todo. Porque algún día yo quiero salir de estas cuatro paredes. Quiero salir lejos de mi cantoncito. Lejos de mis tierras. Quiero salir a otros lados. Quiero ir a mostrarles. Quiero hacer tantas cosas. Así que, primeramente, Dios, todo eso se me cumple, gopuras. Así que, con gusto haber estado en este video. Con gusto haberles dedicado unas pequeñas palabras. Y agradecerles de todo corazón todo lo que están haciendo por mí. Entonces, pues, ¿qué más? Dios me los bendigo, por así. Pues, obviamente, nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Bye.